Hola y bienvenidos a Echi Yonocano Oriente, soy Frito en la Prisa Zagari. Vamos a estar con las noticias, como saben, al momento cómo se van generando día con día. Para esto nos estamos enterando que el grupo de Cara estará lanzando un mini álbum a finales de agosto y sostendrán en Corea del Sur un showcase especial para su regreso. Después de concluir las promociones de su tercer álbum llamado Step o Paso el año pasado, el grupo ha estado ocupado con promociones fuera del país. Para esto van a lanzar su quinto mini álbum y Cara espera alcanzar los primeros lugares en las listas de popularidad de nueva cuenta. De acuerdo con los representativos de DSP Media, el grupo regresará con una imagen más madura y una vez que estas grabaciones estén concluidas, ellas van a decidir el título que van a tener. Pues para esto vamos a ver cómo va este nuevo disco. Ya saben que en el foro de Echi Yonocano Oriente se colocan también muchos discos para su descarga. Lo tenemos en Rusia para que no se les olvide. Y pues vamos a ver qué tal sale este nuevo mini disco de Cara y hasta aquí es esta información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!